La grata sorpresa de tanta lucha, de que hoy puedas estar contándonos esta historia de que fuiste trasplantado un riñón, con éxito, pero todo esto fue un largo camino para llegar hasta acá y contarme después lo que va a pasar acá en más, ¿no? ¿Cómo arranca, Edgardo? Bueno, primero saludarte a vos, a toda la gente del canal, muchos amigos ahí, por supuesto a toda la audiencia. La verdad que esto surge así muy de golpe, ya hace casi 10 años, mi primer tratamiento con una máquina, mi primer tratamiento mecánico fue el 29 de julio de 2009, o sea, faltan escasos 6 o 7 días para que se cumplan los 10 años. Muy rápido, yo con mucha actividad física, mucho deporte, mucha actividad ciclística en ese momento, más aún venía de hacer este río Pinto, que sabemos que es una competencia de mucho esfuerzo y demás, aparte de otras cosas, empecé a sentir como un cansancio, como un agotamiento que era fuera lo normal, mitad tarde, y por una cuestión mía me hice un análisis de laboratorio donde ya se detectó que la situación era extremadamente avanzada y grave, o sea, así como que, como quien no quiere la cosa y de un día para el otro mis riñones dejaron de funcionar, se atrofiaron, disminuyeron su tamaño y dejaron de funcionar. Si filtraban líquido, o sea, yo seguía orinando, que esa fue una virtud, porque incluso a lo largo de los 10 años seguí orinando, normalmente más de un año o dos, después de que se pierde la función de filtrado de toxinas, también se pierde la diuresis, o sea, la gente deja de orinar, y hay que someterse a un tratamiento de hemodiálisis que es mecánico, o sea, es una máquina que filtra la sangre, estos son 4 horas o 4 horas y media de máquina 3 veces a la semana. Un tratamiento tortuoso. ¿Cómo te cayó a vos con tu personalidad? ¿Cómo viviste cuando el médico te dice, bueno, ahora hay que hacer hemodiálisis? Seguramente es el peor momento. Sí, empiezan a surgir un montón de interrogantes, de preguntas que no tienen respuestas. En el caso mío, el primer instante fue un crack, un shock importante, pero a las pocas horas uno empieza a ver lo que tiene alrededor, empieza a aferrarse a su familia, a sus hijos, es decir, quiero verlos crecer, mi única alternativa de seguir viviendo es a través de una máquina. Entonces empieza a tratar de digerir todo eso, y automáticamente dije, me tengo que informar, tengo que aprender de qué se trata todo esto. Yo soy un tipo que estoy permanentemente en contacto con la computadora y demás, y las redes sociales, a internet, eso te brinda la posibilidad de llegar a un conocimiento rápido. Y dije, bueno, la única forma de cuidarme es sabiendo qué es lo que me está pasando. Y bueno, este tratamiento que a mí me implicaba viajando, porque obviamente no se hace en cualquier lugar, un centro de diálisis hoy, lo más cercano aquí es Venado Tuerto, o Corral de Bustos. Yo por una cuestión de domicilio y de mutuales y demás, preferí Corral de Bustos en ese momento. Así que había que viajar, el proceso de conexión son entre 15 y 20 minutos, 4 horas y media de máquina de filtrado, otros 15 o 20 minutos para la desconexión, y después del viaje de regreso, o sea, en total a mí me implicaba 7 horas. Me hice la idea que iba a la oficina, que era un trabajo, que era mi medio de vida, mi forma de vida. Obviamente eso implica tener que dejar de trabajar, o por lo menos en lo que implica la rutina diaria de uno. Inicie los trámites de discapacidad y por consiguiente los trámites de jubilación. Tampoco es una solución, sabemos que en este país desgraciadamente con una jubilación no se puede vivir. Así que los días de no diálisis, algo había que hacer, había que seguir en actividad para mantenerse bien. Y automáticamente desde el centro de diálisis después comienzan a obligarte por una ley nacional a hacer los trámites de pretrasplante, o sea, inscribirse en un determinado nosocomio, el que uno elige, también hay una cuestión de mutuales. ¿La obra social te ayudó acá en este aspecto? ¿Te sirvió? Sí, sí, sí. La obra social, hay una ley nacional que cubre el 100% de esto, incluso la medicación y todo el tratamiento posterior. Bueno, al poquito tiempo, como te digo, me jubilé y en el momento que me jubilé, automáticamente entré en lista, así que estuve más o menos en lista de espera 8 años y medio. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo de degradación, porque si bien la diálisis es una solución, pero es una cuestión momentánea, no es lo mismo que la función renal específicamente, el riñón trabaja las 24 horas y en este caso eran 12 horas semanales, o sea, la hemodiálisis, 12 horas semanales para cumplir las 150, 160 horas que trabaja el riñón. Pero bueno, era la única posibilidad de vida y así lo peleamos a lo largo de 10 años. Y desde el 4 de julio del 2018, cuando se aprobó la ley justina de donación de órganos, como que todo esto se empezó a mover y, bueno, surgió la posibilidad de trasplante. Dos años, seguramente mucha ansiedad, pensando día tras día, y que pasaran tantos años, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque uno por ahí se aferra a ciertos valores, uno busca respaldos espirituales, de familia, de afectos, pero ves pasar los años y como que te agota, te desespera, la paciencia no puede con la ansiedad y la ansiedad supera. Entonces a veces se torna difícil seguir, levantarse a las 5 menos cuarto, 5 menos 20 de la mañana para emprender el viaje, para estar 6 menos 20 en el sanatorio para una sesión de hemodiálisis. La sesión de hemodiálisis a uno le preparan el brazo con una fístula que se denomina, que es una vena que se desarrolla más de lo normal para poder ingresar con facilidad, pero son dos agujas que ingresan continuamente, el pinchazo, el pinchazo, el pinchazo. La sangre sale por una, pasa por la máquina, por el filtro, ingresa por la otra. O sea, es un proceso, en ese proceso, en esas 4 horas hay descensos de presión, hay alteraciones, hay mareos, hay agotamiento, o sea, todo un desgaste físico. Y que bueno, que muchas veces uno da ganas de tirar todo al diablo y de decir no voy más, pero bueno, vos sabés que no voy más y es 10 días, 20, 25, más de eso, no podés vivir. Y bueno. ¿Te ha pasado esto que la dejaste pasar? No, 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 nunca. Nunca, por ahí algún faltazo por un determinado acontecimiento, por algo incluso. Yo tampoco dejé de salir de vacaciones. Mis vacaciones estaban siempre supeditadas a conseguir un centro de diálisis en otro lugar. Llegaba la época de vacaciones en la que yo podía decir, bueno, a partir de tal día y tantos días voy a salir. Entonces yo empezaba a desparramar mail a distintos centros de diálisis de lugares turísticos, buscando turno para dializar. Y una vez que conseguía turno para dializar, después buscaba hospedaje. O sea, yo no podía decir, mis vacaciones este año van a ser en Mar del Plata, mis vacaciones este año van a ser en la Sierra, o mis vacaciones este año van a ser en Mendoza. No, no, no. Primero buscar un centro de diálisis que te dieran lugar, que te aceptaran con tu mutual, que te dieran el turno para poder dializar y después decir, bueno, ahí voy a ir, voy a buscar un hospedaje. ¿Los días de no diálisis son normales? Los días de no diálisis son absolutamente normales, absolutamente normales. Y los días de diálisis, bueno, toda esa mañana ocupada y las tardes una buena siesta y después un tanto tranquilo, pero bastante normal. Hay gente que les afecta más, hay gente que les afecta menos. ¿Te encontrabas con alguien en el diálisis? Sí, 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 en el centro de diálisis, en este que iba yo, tiene capacidad para 16 personas simultáneas en el turno. Uno genera muchos afectos, mucha relación con los que están en los sillones a la par, son muchas horas de compartir, entonces se comienza a compartir cosas de la vida, del andar cotidiano, de los hijos, de la familia. Entonces uno crea un afecto especial, aparte del hecho de compartir una situación de vida como la diálisis, entonces los afectos se juntan mucho. Y desgraciadamente se sufre mucho la muerte. Yo en estos 10 años debo haber perdido compañeros directos del propio turno alrededor de 15 y compañeros no directos de encontrarte en el pasillo de cambio de turno, porque hay 3 turnos en realidad, uno que va desde las 6 de la mañana hasta las 11, el otro que entra a las 11 y sale a las 4 de la tarde, el otro que ingresa a las 4 de la tarde y sale a las 9 de la noche. Gente de encontrarte en el pasillo, alrededor de 50 que perdieron la vida en estos 10 años. Entonces, bueno... Tiene más ganas quizás estar en lista de espera, que esto es el tema después, ¿no? Y no llegar a tiempo. Efectivamente. Y desgraciadamente, desgraciadamente, mucha gente joven. O sea, he visto morir chicos de 16 años, de 20 años, de 22 años. Y pega fuerte. En estos casos, pega fuerte. Pero bueno, en este país, desgraciadamente, la cuestión de donación de órganos siempre fue muy... Un mito, como que la gente se niega, muy tabú. Desgraciadamente, vivimos en un país corrupto y la gente le tiene miedo a eso. Le tiene miedo al tráfico, le tiene miedo a que me van a matar para sacar los órganos. Si yo me enfermo y saben que soy donante. No es así. El INCUCAI es un organismo que funciona muy bien, que funciona a la perfección. Que lo manejan profesionales, todos profesionales médicos. Un equipo de trasplante incluye gente de pretrasplante, de trasplante y de post-trasplante. En realidad son alrededor de 30 o 40 personas. Es muy difícil corromper semejante grupo. Y bueno, pero desgraciadamente es así. Hay una cuestión religiosa también. Hay que tener en cuenta que la decisión se toma en el peor momento. Cuando uno está sufriendo una muerte de un familiar directo o querido. Y que en ese momento te lo retiren por 10, 12, 13 o 14 horas para la ablación de órganos. También es un tema que uno entiende y que no es fácil llevarlo a cabo. Pero bueno, hace un año apareció la ley Justina. Justamente se llama Justina porque Justina era una chiquita de 10 años que murió esperando un corazón. Que estaba en lista de espera de hacía mucho tiempo. Que no llegaron a tiempo. Que falleció y que sus padres no bajaron los brazos. Y que siguieron peleando y presentándose en el Congreso. Y hablando con diputados. Y presentando proyectos hasta que finalmente la cuestión cambió. Y a partir de la ley Justina, hoy todos los mayores de 18 años por ley son donantes. Antes había que hacer un trámite en el INCUCAE. O sea, había esas ironías del destino que uno no las entiende nunca. Cuando te decían, ibas a renovar la licencia de conducir y te preguntaban, ¿sos donante? Que sí, no servía absolutamente para nada. Era una cuestión política que no servía para nada. Porque si no estabas inscrito en el INCUCAE no eras ningún tipo de donante. Había que ingresar en la página del INCUCAE. Había que anotarse en el INCUCAE. Había que poner en conocimiento a la familia. El INCUCAE te mandaba un carnet donde figurabas que eras donante. Esa era la forma. Hoy por hoy, por ley, todos somos donantes. Y si no querés ser donante, tenés que hacer el trámite personalmente vos con el INCUCAE. Para no serlo. Y como ya de por sí somos un tanto quedados, que no nos gusta mucho hacer los trámites, entonces casi nadie lo hace. Y si en el momento del fallecimiento no se hizo ese trámite y por casualidad la familia se negara, hay una acción judicial de por medio que te obligan a la donación de órganos. Edgardo, pasado el tiempo, ¿en qué momento te cambió? Es decir, está la posibilidad del trasplante. Cuando empezamos a ver las estadísticas a través de la ley Justina. Empezamos a ver las estadísticas del primer mes, del segundo mes, del tercer mes. Y bueno, vimos que empezaron a aumentar las donaciones y por consiguiente empezaron a aumentar los trasplantes. Entonces uno, como que se reaviva la cosa. Una vez me llamaron, porque había ingresado en operativo, estaba en cuarto lugar. Que no son muchas esperanzas, pero bueno, tuve que mantener las expectativas y el ayuno a lo largo de toda la noche. Obviamente no pegué un ojo porque me llamaron a las 10 de la noche. Y recién al otro día, a las 9 de la mañana, me dijeron que el órgano no había servido, que no se había podido trasplantar en nadie, que el operativo quedaba desierto. Pero bueno, el hecho de que te llamen ya una vez, como que te abre un poco las expectativas y te genera algún tipo de esperanzas. Y ahora cuando se estaba cumpliendo el año, supimos que del 10 o 12 por millón que había en Argentina de donantes, llegamos a 19,2. La Unión Europea está en el 22. Entonces, bueno, estamos ahí bastante cerca de casi mil trasplantes. Se llegó a 1.900 trasplantes, de los cuales 1.100 son de riñón. Entonces, bueno, todo eso abría un poco más las expectativas. Y esto es así, uno sabe que está en lista y de un día para el otro, de un momento para el otro, en el momento menos pensado, te suena el teléfono y te dicen, hay un operativo, apareció un riñón, estás primero en la lista. Y así fue, yo volvía justamente de la sesión de hemodiálisis a las 11 de la mañana, 11 y 7 precisamente, uno tiene fijado ese llamado. Me llaman por teléfono del sanatorio Parque, donde acabo el trasplante, para decirme que había entrado en operativo, que estaba primero en la lista, que me tocaba a mí que tenía que viajar. Así que fue, bueno, acelerar para llegar a casa, ponerme en contacto con mi hermano, con mi mujer, mirarnos a los ojos, no poder decir nada, llorar. Y bueno, salir de viaje hacia Rosario, a las 2 de la tarde, ya estaba, fíjate que me llamaron a las 11 y 7, y yo estaba viniendo hacia casa, y preparamos 3 o 4 cosas y viajamos a Rosario, a las 2 de la tarde ya estaba ingresando en el sanatorio Parque. ¿Temor, miedo, nada? No, mucha ansiedad, mucha ansiedad, mucha ansiedad, y desde el momento que uno hace, porque esto, en el momento que ingresas en lista, hay estudios anuales de seguimiento, porque uno tiene que estar muy bien de todo lo demás, si hubiese una gripe o cualquier tipo de afección, en ese momento no te trasplantan. Hay que tener en cuenta que para que se evite el rechazo del órgano, se bajan las defensas prácticamente a cero, entonces, si hay algún otro tipo de afección, te mata otra cosa, ¿no? Esto para decirle también a la gente que esta baja defensa es para que el cuerpo no rechace el órgano nuevo, es un intruso que está ahí. Exactamente, sigue siendo un agente extraño, por más compatible que sea, es un agente extraño y el cuerpo permanentemente intenta rechazarlo, incluso los inmunosupresores hoy son de niveles altos, después, paulatinamente, van disminuyendo y el cuerpo se va adaptando de alguna manera, pero los inmunosupresores se toman de por vida, así que ahí la posibilidad de rechazo está latente siempre. Y, bueno, como te digo, a las 2 de la tarde estaba en el sanatorio, automáticamente te empiezan a hacer todos los estudios de laboratorios, placas y demás, y se hace la biopsia al órgano que llega, si todo está en orden y todo concuerda, salta a quirófano, efectivamente a las 5 y media de la tarde ya estaba en quirófano, y en menos de 3 horas ya estaba saliendo de quirófano para ir a terapia intensiva por un día y medio, y, bueno, de ahí la evolución hasta el día de hoy, que llevo casi 40 días y ya hace 5 o 6 que estoy en casa, muy bien hasta el momento, algunas pequeñas complicaciones lógicas de semejante cóctel de drogas, la medicación es mucha para prevenir infecciones, hongos, virus, justamente por la inmunosupresión, más la inmunosupresión y algunos complementos vitamínicos y demás, bueno, que afectan otro tipo de cuestiones, pero complicaciones lógicas, esperables, previsibles y medicables. Así que, toda la paciencia y todo el cuidado, y a seguir peleando con una vida que, si bien no es normal, se asemeja bastante más a la normalidad que depender de una máquina o de un medio mecánico para vivir, ¿no? En el momento que abriste los ojos después de la operación, fuiste otra persona, te emocionaste, ¿cómo? Sí, ya de por sí soy de llanto fácil, pero la felicidad era plena, te puedo asegurar que me emocionaba con, o sea, después de esperar tantos años y verlo hecho realidad, y a las pocas horas empezar a comprobar que funcionaba, que las ecografías marcaban un muy buen flujo sanguíneo, que los laboratorios empezaban a dar valores que hacía más de 10 años que no tenía. Bueno, cinco o seis días posterior se hizo un punzado de biopsia para ver en qué condiciones estaba el órgano implantado y estaba perfecto. Bueno, todo ese tipo de cosas dolorosas, molestas, incómodas, pero satisfactorias, bueno, te van llenando de felicidad y vas viendo hecho realidad una cantidad de expectativas que estaban en el aire, que nunca se producían y que, bueno, que ahora realmente estaban dejando su provecho, ¿no? ¿Quisiste saber de dónde provenía? Mira, es una cuestión que todavía la tengo en duda, solo sé que llegó de Paraná, que tenía 55 años, no tengo más datos, yo sé que hay implantados que han averiguado absolutamente todos los datos y que incluso se han puesto en contacto con la familia, la familia de los donantes, tienen prohibido por ley averiguar a dónde han ido los órganos, los receptores de los órganos sí pueden saber y el encuentro es al revés, ¿no? Desde el receptor hacia el otro, yo hasta ahora no tengo datos, no me los dieron, tampoco los pedí, no sé, es una cuestión de decisión, elevo plegarias periódicamente agradeciendo por lo mío y también elevo una oración para quien hoy descansa en paz y me dio la oportunidad de seguir viviendo, pero no, hasta el momento no tengo más datos que esos. ¿Esto es definitivo, Edgardo, o tiene unos años de funcionamiento normal? Creo que a nivel mundial hay un solo caso de 25 años de duración, la vida media de un órgano implantado es entre 8 y 14 o 15 años, los niveles de compatibilidad son los que marcan justamente la duración, un donante vivo de relación directa, digamos, de padres a hijos o de hermano a hermano, son los que tienen la mayor posibilidad, o sea, estamos hablando de una alta compatibilidad genética y un órgano que no ha sufrido isquemia, la isquemia es el tiempo que está sin irrigación sanguínea, obviamente al ser un donante vivo prácticamente se saca de un cuerpo y en menos de media hora, que es el proceso de limpieza y de reacomodamiento, se implanta en otro órgano, entonces prácticamente no tiene nada, mientras que un cadavérico puede estar hasta 24 horas, incluso hasta 48, pero normalmente la media son 12, 15, 18, 24 horas de isquemia y obviamente es un órgano que falleció y hay un proceso que se llama cono biológico evolutivo que demora 3, 4, 5, incluso hasta 50 días en ponerse en marcha en el nuevo cuerpo porque hay un proceso de resucitación, valga el término, ¿no? la sangre empieza a correr por ese órgano y paulatinamente todas sus partes se van poniendo en marcha, no es como un corazón que con un golpe eléctrico, al ser un músculo con un golpe eléctrico se pone en marcha y ya arranca, un órgano, un páncreas, un hígado tiene un proceso de resucitación que demora y por consiguiente todo ese tipo de cuestiones le va generando al órgano una pérdida de posibilidad de vida y en un trasplante con órgano cadavérico pueden ser 8, 9, 10, 12 años, más de eso no. Pero bueno, es un tiempo al que tenemos que aprovechar la oportunidad de vivir como decía hoy acercándonos más a la normalidad lejos de la máquina y después se verá si el órgano deja de funcionar y empieza a fallar se volverá a la diálisis en muchos casos hay que extraerlo en muchos casos no se atrofia y queda ahí pero bueno, Dios dirá por el momento vamos a a disfrutar de este momento a vivir al máximo posible hay que cuidarse mucho fundamentalmente el primer año justamente por por la inmunosupresión el uso del barbijo en lugares cerrados en contacto donde hay mucha gente para evitar virus para evitar bacterias, gripes resfríos y mucha higiene higiene personal higiene de manos las dietas bastante estrictas nada de comer ¿Puedes contar sobre la alimentación? La alimentación bastante general bastante normal nada de crudos y justamente lo de crudos es por la posibilidad de algún virus o alguna bacteria o algún agrotóxico que se puede utilizar así que todo absolutamente cocido y muy cocido o bien cocido nada de carnes jugosas pero en general se puede comer absolutamente de todo Edgardo ahora los controles tenés que viajar son más espaciados ya después de este tiempo los primeros días obviamente los controles son diarios después de que te dan en el alta ya empiezan con 48 72 horas no podés salir de la ciudad donde estás trasplantado porque puede haber un pico de fiebre en algún momento puede haber algún otro tipo de afección empiezan a ser cada 4 o 5 días en este momento yo estoy con controles semanales el jueves a las 7 de la mañana tengo que estar ahí mi último control fue el jueves anterior es la primera semana que me autorizan a viajar a volver a mi casa van a ser semanales durante un tiempo pasarán después cada 15 días después mensuales y después bimestrales y así sucesivamente a medida que el órgano se establezca y se normalice y los laboratorios sigan dando los valores acordes a lo que se requiere desde la ciencia médica se van espaciando pero bueno el primer año es bastante bastante estricto y los dos subsiguientes o sea digamos que el cuidado más intensivo son los primeros tres años nada de contacto con animales especialmente perros y gatos nada de convivir en el mismo ambiente de ellos yo tengo algunas mascotas que ustedes habrán visto por ahí afuera pero bueno trato no ingresan a la casa por supuesto y tengo una muy especial que la conocerán porque va a todas las canchas de la región y más de una vez la han filmado jugando al fútbol y demás con la que tengo una relación muy muy fluida bueno el día que llegué mucho mimo mucho contacto mucho abrazo pero dentro de los 15 minutos posteriores un buen baño con mucho jabón hay mucho ácaro mucho virus mucho hongo en el pelo de los animales y eso corremos serio riesgo así que bueno por ahí pasa un poco todo lo que tiene que ver con los controles ¿no? Edgardo bueno nos has contado toda esta experiencia habla del sacrificio del dolor de la voluntad y también ahora de vivir este momento ¿no? ¿qué mensaje qué le puedo decir a tanta gente que pasó por la situación tuya que está esperando como vos decís en esos días de diálisis la cantidad de gente que estaba aquellos que perdiste ¿qué mensaje podés desde tu experiencia mandarle a la comunidad? mira yo escuché más de una vez decir solo se vive una vez lo digo y lo repito una y mil veces es mentira vivir se vive todos los días lo que sí estoy seguro que solo se muere una vez hay que pelearla hay muchos afectos y muchos detalles y muchas cosas que que uno las mira al pasar todos los días y que en esta situación le das un valor incalculable y lo ves de otra manera ves una planta florecer y no le das ni tronco de pelota por ser ordinario y hablar como hablamos diariamente y lo empezás a valorar la caricia a tu chiquito el te quiero a tu mujer y bueno me parece que son cosas en las que uno se aferra cuando la vida te golpea y cuando le rascás un poco las patas a San Pedro es cuando realmente empezás a darte cuenta de donde estás parado y el valor que tiene la vida y bueno mi decisión fue no bajar los brazos nunca decir tengo que ver crecer a mis a mis hijos y y por el otro lado eso desde el punto de vista de análisis y por el otro lado el donar el donar los órganos yo creo que hay cuestiones como decíamos hoy de tabú de mito de religiones no tienen ningún sentido que los órganos se echen a perder en un féretro de madera no sirven para nada ahí las religiones todas hablan de un alma y que el cuerpo se desecha entonces si el cuerpo se desecha para qué lo vamos a dejar podre podemos utilizar un montón de cosas y pensemos que hay más de 10 personas que pueden seguir viviendo con un donante tenemos dos riñones dos pulmones un corazón una médula dos córneas un páncreas un hígado que se puede partir en tres o cuatro este intestinos o sea montones de cosas que hoy por hoy se pueden reutilizar y que donar es el acto más maravilloso de amor que existe que donar es dar vida y que otra de las cosas que dije tantas veces no piensen en mí que ya tengo casi 60 años y que uno tiene la vida hecha y algunos hijos grandes y demás pero que a mi lado había un montón de pibes que hoy por hoy están esperando un órgano y tantos otros que se fueron con menos de 20 años esperándolo y que se podrían haber evitado yo creo que vuelvo a repetir no tiene sentido que un riñón que un corazón se eche a perder en un feretro de madera Ricardo te agradezco mucho esperemos que todo esto te vaya bien a vos en la recuperación de estos días y que bueno que podamos seguir charlando pero de otras cosas como de fútbol más adelante para dejar de lado todo esto si seguramente que si esperemos que realmente así sea mi deseo es el primero y mi voluntad está de poder seguir conversando y de poder seguir haciendo escuela mi voluntad está abierta sé que hay grupos de trasplantados que se dedican a dar charlas en las escuelas y demás y mi voluntad está pienso hacerlo más que nada para dejar una enseñanza de todo esto de lo que es el sufrimiento previo de lo que es una espera que a veces se torna interminable pero que que la posibilidad está y que este como decía el viejo grondona todo pasa bueno en este caso pasó me tocó a mí y bueno que esto sirva para que a mucha gente le dé fuerza y las ganas de seguir luchándola y peleándola y seguramente nos encontraremos en alguna cancha no gracias a ustedes por favor gracias Gracias por ver el video.